En este vídeo tutorial vamos a explicar cómo se añade un libro de favoritos, de enlaces favoritos en el protopage. Lo primero que hay que hacer es entrar en nuestro protopage y en la pestaña en la que queremos añadir, por ejemplo imaginemos que quiero añadir en esta pestaña un libro de favoritos, pues hay que utilizar Bookmarks. Añadimos y una vez añadido lo desplazamos hacia la parte de la pantalla que queramos. Desde esta esquina podemos ampliar o disminuir el tamaño y como veis ya protopage nos pone una serie de favoritos predeterminados. Lo que hay que hacer es ir a Edit, los podemos borrar todos. Ese es el título, aquí es el título que aparecería en la página donde tengo el ratón ahora y le podemos poner por ejemplo nombre de un hotel, vamos a buscar la dirección de ese hotel y ahí donde nos den el enlace, por ejemplo este. Ya puedo copiarlo, control C y ahora vengo aquí, control V, lo pego. Si quiero añadir otra página, por ejemplo, ribago, podría ponerla si la sé de memoria directamente y por ejemplo, si la sé de memoria las puedo poner directamente, si no debería ir a buscarla y con control C para copiarla y control V para pegarla ya la tendría como hecho en el primer caso. Y aquí ya nos quedaría el libro de favoritos ordenado. Si quiero cambiar el orden, lo puedo cambiar arrastrando el título si quiero que salga primero o más tarde. También puedo cambiar, como podéis ver aquí, el título, por ejemplo y el color, como ya explicamos en un tutorial anterior. Lo guardo, está grabando, como podéis ver, y ya tendría un libro de favoritos. Podría seguir poniendo enlaces en este widget o si quiero, pues podría añadir otro de la misma manera, ponerlo donde yo quiera, al lado y por ejemplo, hacer lo mismo que anteriormente con enlaces de otra temática diferente. Borraría, lo puedo borrar, que antes no lo he hecho, pero es mucho más rápido, así y pondría, pues por ejemplo, periódicos deportivos y me quedaría ahí. Si en un momento dado quiero volver a rectificar, solo puedo tachar, puedo cambiar el color de la barra de inicio, sale aquí arriba, lavarlo, y esto ya lo explicamos en un tutorial anterior, si ahora esa barra de favoritos que hay aquí la quiero mover a otra pestaña, la puedo, basta que la ponga aquí encima y como veis aquí sale esta flecha que estoy marcando con el cursor quiere decir que la va a meter aquí dentro. Le doy a aceptar y ahora en fútbol ya tendría este listado de favoritos. Si quisiera seguir añadiendo, pues podría seguir añadiendo y ya tendría diferentes. Es de gran utilidad porque te permite tener en cualquier dispositivo móvil ordenado por temática tu propio listado de enlaces favoritos. Sería un poco como los favoritos que tenemos en nuestro explorador, pero se podría consultar desde cualquier página web consultando o accediendo a mi protopage. Bueno, espero que os haya sido de ayuda.